Estaba center de destino pa poderte eliminar Aunque gates al gato, positivo, vale que nada de ladrondas a 주고 seremiza salve �u Yep 1940 Si no? Hey, yo tengo un globo growl Ulże se香港 Soy elmail Uque el gato commo Also El cojero Briqner You la verdad Baby Raza dice que si tienes que bailar yo soy, soy, soy yo el mejor y cuando le digo como no me robó eso Baby Raza dice que si tienes que moverla ayer me dice que tú quieres que moverla Baby Raza dice que tú quieres que moverla Baby Raza dice que tú quieres que moverla Adivina quién te domina Adivina quién te domina Adivina quién te domina de esta escuela me dijo yo Cuando Manuel va casando la nena va jugando la rima y esa rima me dio Adivina quién te domina de esta escuela me dijo yo Cuando se iba casando la nena va jugando la rima y ese ritmo me dio Y con mi corazón te estás a escuchar lo que yo voy a cantar Baby Raza dice que es la chica yo la que no me menea y que no puede parar yo Hey, 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 yo todo el mundo grita el play ball play yo Hey, 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 yo todo el mundo grita mucho el play ball play yo y sabe que es un reto que se viene a cantar y sabe que es un reto que se viene a cantar Hay colomba que el macho cruz ha salido y sabe que tiene el play ball play yo Hey, 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 yo todo el mundo grita el salhandro salido Hey, 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 yo Hay cosa más nuestra vida quedó todo el mundo grita elِ consolidado Para mí, entre mi poder, yo dentro de mi locura y con ella compasiré Cuentaré, cuando entiendo un blog, en la competencia ponaré conmigo ¡Gimme de Blanc! 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 no hay nadie que le gane, sabes que muy bien que para es lo que es un tricante no hay eso del medio porque ya salió el rinco dígate de tígene de tu vida tengo un libro tu tígate el mismo de origina no tiene nada pero de que tu fuiste siempre y no avanza repito yo dígale dale que empezamos a moverla 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 que se le he dicho en esa cama que hay llegada los hijos con las caleras ahora tienen que bailarla por ejemplo el rinco me lo va a tirar tu sabes sona es lo que es que quiero que voy a comenzar digo al rinco como siempre voy a saludar entre el negativo que esta ole viene a improvisar si se los relluján se meten bien a fuego así es que la vieja putada se llama nesse gracias